¿Qué tal, Míster? Muy buenas tardes. El equipo llega en una buena dinámica en el Campeonato Nacional de Liga y regresa ahora a la Champions, la que sin duda es una competición especial que no lo hace con las dificultades que ya todos conocemos diante uno de los equipos revelación de las últimas temporadas, como es el Atalanta. El Real Madrid que debemos ver mañana es el equipo que estamos viendo en Liga. Gracias. Bueno, es lo que queremos, porque además sabemos el partido que tenemos mañana, sabemos dónde venimos, yo creo que estamos haciendo las cosas bien y lo que queremos es otra vez hacer para nosotros un buen partido mañana. Es un partido diferente, es un partido de Champions, pero para nosotros no cambia nada. La dinámica es buena y tenemos que seguir con lo que estamos haciendo y sabemos la dificultad del partido, pero estamos nosotros concentrados y comprometidos con el partido de mañana. Javier Herraez, Cadena Cero. Hola, ¿qué tal, Míster? Buenas tardes. Javier Herraez de la Cadena Cero. Acaba de decir Toni Kroos que la Champions comienza ahora, que esto es una final, lo de mañana. Bueno, por ello es que en los últimos dos años, en los avos, tuvo la mala suerte de caer. Quería preguntarle si esta plantilla es la misma o si es capaz de hacer lo mismo que la que tuvo usted en su primera etapa como técnico de Real Madrid, que consiguió tres Champions. ¿Esta plantilla es capaz de ganar estas Champions? Pero nosotros tenemos la ilusión de hacer lo mejor posible y de llegar hasta la final, claro. Siempre, Real Madrid, de todas formas, nosotros cuando nosotros estamos en el campo queremos ganar, siempre. Entonces, cada partido es importante, cada partido es... y mañana es un partido. Es un partido, como dice Toni, nosotros cada vez que jugamos es como una final. Bueno, y más ahora porque es un partido eliminatoria, entonces, bueno, sabemos que tenemos dos partidos y es lo que queremos hacer, pero pensando únicamente, sabemos que hay la vuelta, pero pensamos únicamente el partido mañana. Miguel Ángel Díaz, Cadena Cero. Hola, Míster, buenas tardes. Quería preguntarle, ¿qué centro del campo le gusta más a Zinedine Zidane? Uno compuesto por Casemiro, Kroos y Modric, otro compuesto por que componían Maquilele, Zidane y Luis Figo. Bueno, cada uno tiene sus cosas. Bueno, hoy yo soy el entrenador de estos jugadores y yo creo que tengo a los mejores jugadores. Me alegro de tener a estos jugadores, no solo a Casi, a Toni, a Lucas, sabemos que todos son importantes aquí y bueno, cada uno, cada época tiene sus jugadores, pero tengo la suerte de tener a muy buenos jugadores yo. Fernando Burgos, ¿no da fero? Anzi, tutti quanti. Fernando Burgos, ¿no da fero? Fernando Burgos, ¿no da fero? Buonasera, Míster, Fernando Burgos. Como entrenador, ganaste las tres primeras. Caíste el año pasado, en el año pasado, en el campeón de la Champions de la Champions de la Champions de la Champions. No, porque es lo que hay, sabemos esto desde el inicio de la temporada, la dificultad para todos los equipos. Al final nosotros no tenemos que mirar eso, tenemos que concentrar lo que nosotros somos, lo que queremos, lo que estamos haciendo últimamente y nada más. Preparar bien, yo creo que preparamos muy bien el partido y mañana intentar con las dificultades que, bueno, enfrente que es bueno también y intentar, bueno, ganar el partido como siempre cuando nosotros entramos en el campo. Mediacet, Álvaro Montero. Hola, ¿qué tal, Míster? Buenas tardes, Álvaro Montero. Buenas tardes, Álvaro Montero. Llegan ustedes a Bergamo con nueve infortunes, y algunas son muy importantes, Álvaro Sérgio Ramos. ¿Date las circunstancias, usted firmaría en parte teniendo cuenta que el partido de vuelta fue la casa o es una locura firmaría en el mañana? No, tú me estás hablando de la baja, sí, sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Y vamos a preparar bien el partido. Y nosotros siempre, nosotros vamos a entrar en el campo e intentar ganar el partido. Entonces, yo como, pero además, como siempre, y los jugadores también, nosotros siempre vamos a entrar en el campo para ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos. Televisión española, Laragandarillas. Televisión española. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Álvaro Montero. Estas circunstancias de las que estamos hablando, el tipo de partido que es una eliminatoria, hablamos de que es una final o por lo menos la primera parte de una final, o comunque una partida que equivale a una final, la Champions, considerando todo esto, a la luce de todo esto, diventa un torneo más difícil para usted sorprender con una alineación sorprende a la Alanta a nivel estantico, para poder ganar el partido. Bueno, ya lo veremos, pero para nosotros es un partido diferente, claro, porque además el rival es diferente, es un equipo que tiene sus especificidades en el campo y bueno, nosotros tenemos que contestar al partido que vamos a tener mañana. Bueno, preparamos las cosas y ya está, ahora nosotros tenemos que hacer nuestro, también nuestro fútbol, jugar y bueno, y nada más. Luis Castro, Castilla-La Mancha. Luis Castro, Castilla-La Mancha. Hola, ¿qué tal, Mister? Buenas tardes, ¿cómo está? La Champions, todo el mundo sabe que es la competición favorita del Madridismo, usted siempre dice que la Liga es el día a día el campeonato de la regularidad, yo quería preguntarle si la Champions, como estamos, es la que quita los males o te da los males, la que pone o quita los entrenadores, si los resultados en la Champions, lo que saben hacer en estos partidos especiales, hace que se estampare un equipo que llegue a la gloria, da igual lo que hagáis a lo largo de la Liga. ¿Cosa es la Champions? No, porque aquí sabemos dónde estamos y no es solo la Champions, nosotros ser cada día es lo que hacemos siempre y todos los partidos es importante, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos de frente es importante. Entonces sabemos, pero estamos acostumbrados a todo eso y yo creo que incluso, bueno, lo de tener la presión gusta todo, ¿sabes? Es el fútbol y lo que vamos a intentar nosotros es sabiendo, al revés, que tenemos la suerte de poder otra vez jugar la Champions y jugar un partido como el de mañana. El país, el país, la pregunta de Olivier Lorenzo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tinevin. Buenas tardes, mister. A Interés he llevado varios canteranos debido a las lesiones. Se habla mucho sobre los jugadores del Divayo, por el infortunio, pero la nuestra es una squadra de altísimo nivel. Yo vengo a preguntar si considera que para que un canterano se asiente de forma regular, un equipo como el Real Madrid necesita un número mínimo de partidos fuera del Real Madrid. ¿Un jugador del Real Madrid ha bisogno de jugar un mínimo de partidos? Bueno, no sé, para que se asiente, sí, tiene que jugar de todas formas, un jugador. Y es complicado, sabemos, la dificultad es cuando hay todos los jugadores, un canterano, jugar aquí en el Real Madrid. Por eso que hay muchos jugadores que van a jugar fuera, que lo hacen bien y luego pueden volver. Y en caso, tenemos muchos casos aquí en el Real Madrid que hicieron esto con estos procesos. Y bueno, nosotros lo que queremos es esto para nuestro canterano. De todas formas, son jugadores jóvenes y lo importante es que un día pueden jugar en Primera División y se preparan para eso. Luego, jugar en el Madrid, bueno, tú lo sabes, es mucho más complicado de estar en la cantera y jugar enseguida. Lo sabes, pero bueno, puede pasar. Bueno, puede ser, es un equipo muy ofensivo. Es un equipo que, bueno, sabemos que ofensivamente son muy buenos, hay muy buenos jugadores. Como conjunto, como equipo, son muy fuertes físicamente. Y bueno, como tú dices, a mí no me gusta tampoco la comparación de los equipos. La Atalanta es la Atalanta, es un equipo específico que hacen sus cosas. Y bueno, lo que sí te digo es que mañana va a ser un buen partido de fútbol entre la Atalanta y el Real Madrid.